Hoy estamos con una Renault Colleo realizando un mantenimiento a la suspensión en el cual como se pueden dar cuenta, desarmamos la cuna completa para reemplazar estos cuatro bujes que estaban totalmente desgrabados adicional a esto, vamos a reemplazar las tijeras ya que los bujes están con daño están totalmente rotos y las rótulas no sirven para nada ¿Qué va a pasar con este carro? ¿Qué fue lo que pasó? Ayer le cambiaron estos bujes de tijera y dañaron estas roscas de acá toca entrar a solucionar ese problema también porque donde hay óxido siempre es una pieza que está suelta la caerición también se va a reemplazar porque tiene un golpe también tiene afectación, no se deja arreglar por tal razón tenemos que reemplazarla ¿Qué tijera vamos a utilizar? Marca Motrio buena marca, recomendada para Renault, da una buena garantía vamos a reemplazar también lo que corresponde a los muñecos de la barra estabilizadora como se pueden dar cuenta y los cauchos de la barra estabilizadora los amortiguadores ya los vamos a desarmar para poderlos mirar estos son los amortiguadores de la Renault Colleges como se pueden dar cuenta hay uno que ya está empezando a humedecer los soportes del amortiguador pues no se ven malos vamos a mirarlos al momento de desarmar como tal les digo un mantenimiento de esto de la maniobra tiene un costo para nosotros con nosotros, con el servicio de prensa y la única incluida de 400 mil pesos ustedes son autónomos de suministrar los repuestos este carro es muy bueno sirve para trabajo pero también cuando requiere esos mantenimientos toca hacérselos por ahí nos vamos a revisar como están los discos porque la mordaza del disco de freno del lado ya también se estaba frenando soportería de motor también vamos a mirar como se pueden dar cuenta este soporte vamos a quitarlo para mirar si toca reemplazarlo o no para hacer este trabajo ¿cuánto disponemos de tiempo? pide un día y medio para poderlo hacer al derecho lo que más nos demora es poder sacar estos bujes de acá que es lo que es más dispendioso y la metida porque toca saberlo sacar si uno lo saca se demora pero la metida es lo más delicado porque uno los puede dañar en la sola prensa hidráulica mucha gente se queda aquí porque es muy cara la mano de obra ¿no? es el trabajo de cada persona y cada persona tiene derecho a cobrar lo que es justo al igual que si se le va a dar una garantía no tiene problema con eso entonces garantía de mínimo de tres meses de mano de obra porque si falla falla es al mes el repuesto está en tres meses de garantía si nosotros lo suministramos ya si usted lo quiere suministrar ya pide usted su propia garantía ¿dónde nos consiguen? en el perfil principal encontrar nuestra dirección y nuestra ubicación para este mantenimiento síganos en las diferentes redes sociales como son Facebook Vulcars Colombia, TikTok Vulcars Colombia, Instagram Vulcars Colombia y Youtube Vulcars Colombia muchísimas gracias